¿Qué tal? Buenas noches ya gente de Mónica de Navaña, Israel Escobar, Gaming Team. Pues el día de hoy tenemos un gusto estar con nuestro amigo, Cristian, que se va a avisar. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu amigo? ¿Este? Ok, entonces, bueno, nuestros amigos aquí le van a hacer una pregunta a cada uno. Preguntas básicas de Marvel, lo que quieran, porque el muchacho dice que sabe de todo. Es todo un geek, todo un nerdo de cuestiones de lo que es el mundo Marvel, de cómics. ¿Cuál es tu cómic favorito, primero, trotaste? Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, ok, pues ahí está, perfecto. Entonces vamos a checar ahorita la dinámica. Bueno, Thor, bienvenido. Una pregunta básica para nuestro compañero de las películas, de lo más sencillito, para que lo ayudemos a que se gane, porque si no le vamos a tener que dar un regalito de consuelo. Una difícil, ¿cómo se da el martirio? Ah, ahí está. Jonathan. Ah, no es cierto. Se llama Juan. Ok, bueno, perfecto. Tenemos, pasajos al primer país, que es un dios. Aguas, pero bien. La buena, un poquito perverso, pero super genial, super buena onda. Una preguntita que le quieras hacer. A ver, vamos a ponerte una puntita. Esta es de Cajón, por 10 años, a ver. ¿Cuál es la frase emblemática del Kio Bento Spider-Man? Ah, un gran poder con dios, una gran responsabilidad. Perfecto. Bajaste la maldita. Va subiendo de nivel, mi hermano. Ese punko ya prácticamente se quieren contigo. Y ahora seguimos con el estelar del día de hoy. El que realmente nos interesa. Que se pueda hacer como el chorrito. Se hace grandote y se hace chiquito. Bueno, Alma, tu turno. A ver, mencioname las seis temas del infinito. Ah, sí. Es la de la mente, el alma, espacio, poder, realidad y... Ándale, pues. Se la puso difícil y aún así para que veas, ¿no? Y el espíritu santo y amén, ¿no? Vámonos, eso es eso. Venga, hombre que araña. ¿Qué onda? A ver, tu pregunta, sencillita, porque ahorita ya se la complicamos un poquito más. Queremos que nuestro amigo gane. Mencioname tres intereses amorosos de... Nombre, tres. Tres, sí. Esa, what is AC? Esa, Mary Jane. Y... Ah, la otra. La otra no me la recuerdo. ¿Ya? ¿Quién me quince? ¡No! No, pero bueno. Ok. Se dio algo medio oscuro. Estamos en el norte. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ok. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ah, ya, ya. Felicity. No, Felicity. Es una... Gatubela. La... La... La Black Cat, ¿no? Gatubela. Ah, sí, Black Cat. Gatubela. Ok, bueno. La alcanzó. Eso puso la estrella en nuestro canal. Y bueno. Viene el lado oscuro. El Hombre Araña. Que hace... ¡Uuuh! Ok, ¿qué onda? Pregunta. Pregunta. Eh... Mencioname la película de la primera aparición de Venom. ¿La primera aparición de Venom? Es la de... Spider-Man 2. ¿La primera aparición de Venom? ¿Qué pasa con el simbioche? Ajá. Ah, pues Venom. ¿En el Spider-Man? ¿Qué? En las películas de Spider-Man. ¿Cuál fue? Ah, la... Pues la de Spider-Man... Es la... ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ah, es que no sé si me suena el primero o el segundo. ¿Qué onda? Cinco. ¿La primera? Cuatro. Tres. La tercera. Cuál de más tres. Sí. Bueno. Felicidades. Sobreviviste mi hermano. Ok, pues aquí está tu regalo. Felicidades. ¿Era esto o era este? No. Era este, ¿no? No, era eso. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a la primera, pero bueno. No, es que ya está dado. Muchísimas gracias, amigo, por participar. Felicidades. ¿Ya he hecho la película? No, pero es que vamos a entrar en esta... Ah, ok, bueno, pues ojalá se divierta, pues usted...